Que no me quiera amar Una, dos y tres Cuando crezca yo quiero que me hagas mujer Y dejar de contar Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Yo me quiero casar Para ser tu mujer Una, dos y tres Laura, ya Ugo Ángel ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo, tío? Madre mía Pero bueno, pero ¿qué haces por aquí? ¿Es que he estado otra vez por aquí ahora? No, 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 estoy de visita Ah, bueno Joder, pero mira que hacía tiempo que no te veía Siéntate, hombre Bueno, puedo pararme un segundo Voy a darle una vueltecilla al garaje A ver si ya lo vendo Ah, pues mira, pues a lo mejor sí que me interesa ¿Cuánto pides por el garaje? Ven y lo ves Espérate, es que no puedo Es que mi mujer está en el baño del bar ese Ah Y tengo que esperarla a que venga Ahora cuando venga te la presento Ah, vale, vale De acuerdo Bueno, entonces ¿estás casado? Sí, claro Madre mía Madre mía Además, mira, ¿ves a aquellas dos niñas que hay allí? Sí Esas son mi hija No me digas Sí Pero qué rápido, ¿no? ¿La habéis tenido? Bueno, pero es que viene otro en camino, ¿eh? Enhorabuena Gracias, hombre Madre mía Ay Sí Increíble Bueno, estaba aquí Sí que mira, Ángel Estaba viendo lo de la sentencia de la manada Ya Ridícula, ¿no? Pues tú verás Es que Es que Es que vaya tela, Ángel Es que vamos Es que yo pienso en mi mujer Y pienso en mis dos hijas Y es que ya me dirás tú Pero bueno, mira Que los dejan libres, dicen Es que se ríen Se ríen Y ahora salen ahora a otras Y si no son ellos, Ángel Pues serán otros Y serán desgraciadamente Entre otras Y luego está el otro Que mata a su mujer Si es que Yo no sé No sé No sé cómo vamos a acabar con esto Que parece que no puede ir una mujer sola por la calle, Ángel Ya Pues casi Casi Si es que no No tiene sentido Yo no entiendo cómo un hombre puede pegar a una mujer Te lo digo de verdad Es que no lo entiendo Bueno, tú te casaste también Sí, sí Sí Y tengo una hija también Ah, también Por ahí andarán las dos que han venido al pueblo Desde hace mucho tiempo que no venían Sí Vaya Vaya Pues me alegro mucho, Ángel Gracias Vamos a esperar un poquito más Sí Vale Sí Es que la verdad es que ya está tardando Yo no sé qué coño hacen ahí dentro Vamos Bueno, pues Hombre Harán sus cosas Supongo Ah, que hacen sus cosas Paula Hola ¿Se puede saber qué coño estabas haciendo? Pues mis cosas, Hugo ¿Tus cosas? Sí Paula, ¿sabes qué me preocupó? Bueno, ya está Yo estoy aquí, ¿vale? Hola, yo soy Ángel Un amigo de Hugo Desde la infancia Hola Yo soy Paula, encantada Encantado Ahora me voy a ir con Ángel No tardaré, ¿vale? ¿A dónde? Vamos a ver un garaje que tengo en venta Es que, cariño, ahora vamos a hacer tres Necesitamos un coche más grande Sí, claro Claro Bueno, Ángel ¿Dónde está el garaje? Por ahí Ah, que no se alejen Vale ¿Vamos? Sí, sí ¿Es por esta calle? Sí, sí, es por ahí Laura Laura, cariño Bájate de ahí Que te va a hacer daño Venga, venga Venga, anda Laura, por favor Hazme caso ¿Qué te va a hacer? De verdad Bájate de ahí De verdad Es que estos niños, ¿eh? Son niños Ya, claro Tú no tienes atadura A ver Yo tengo un marido Y una hija Pero Eso no son ataduras, ¿no? Bueno Según se miren Soy Paula, por cierto Yo Lola Encantada Igualmente Mira Esa de allí es mi hija Qué guapa Sí Y qué feliz he estado Ay Laura Laura Va a hacerte daño Por favor Bájate Hazme caso ¿No te duele eso? ¿Esto? No No sé La verdad es que no lo sé ¿Por qué no te lo quitas? No puedo No puedo ¿Quieres que te ayudes? No, no quiero que me ayudes Quiero que me des Además no sé por qué estoy hablando contigo La verdad No te conozco de nada Laura, ya no te lo voy a repetir más veces ¿Vale? Bájate de ahí No te lo quitas No te lo quitas ¿Sabes una cosa? Hay muchas mujeres asesinadas que siguen respirando y salen y entran e incluso ríen algunas veces. Algunas llegan a viejas y mueren por segunda vez. También hay mujeres felices, claro, e infelices por otros motivos. Pero la más feliz de todas las mujeres nació ya expuestas al filo de las palabras, al escrutinio moral de los demás, al papel encomendado. Yo sí te conozco a ti. Nos conocemos todas. En un banco, un parque, la madre de mi madre, sin darse apenas cuenta, se ha quedado dormida. Es la hora de volver y las hijas de sus hijas, con las hijas de las hijas, de sus hijas aún juegan. A un banco de un parque, la chica de las medias ha subido el pie izquierdo y y luego el derecho se ha limpiado las botas de palomas y barro. Y piensa que de barro que de barro, la chica de las hijas de sus hijas, 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 de sus hijas. Se citan dos muchachas y se cuentan sus cosas, de muchachas con alas. Es la hora de volver y el penúltimo beso la retrasa como siempre, sin darse apenas cuenta. En un banco con un parque, la mujer de la limpieza saca, brilla su plan de ser solo mujer. Limpiará bien la caja de billetes y huellas y no sabrá qué hacer sin barro en los zapatos. Si te sientas en mi banco, tengo historias y silencios. Si te vienes a mi parque, tengo aullidos a la luna. Si te subes a mis pasos, no habrá hora de volver. No habrá hora de volver. Pero es la hora de volver. ¿Y? Vale. Paula. 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 La vieja, la que sabe, está dentro de nosotras. La vieja, la que sabe, está dentro de nosotras. Es el lugar donde se besan el yo y el tú. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. Clarisa Pincola. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos.